un nuevo vídeo de warro en el cual estamos en el reinicio de cuenta acá están todos los reinicios de cuenta de mis amigos y estamos con el retro angler bueno sé cómo se llama este bueno cualquier cosa mira el nerf ha dicho el nerf ha dicho con las armas nerf ha da eso lo que hay en la parte más oscura del fondo de war robot lo que nadie quiere contar los reinicios de cuenta allá hay un mercury en la semana la segunda vez que me cruzó un mercury tiramos ahí y me vuelvo a doblar mira un crisis ahí ya tenemos las toxin especiales poco se habló en su época pero este reinicio de cuenta me hace pensar que estamos bien en el horno porque esto no es cualquier cosa tuvimos que quitar el mars para dejarle lugar a este muy alta vez a esto tuvimos que eliminar el mars para darle lugar a este muchacho mira esto tirame una habilidad por favor ahí está porque el mar se está nerfeado tenemos que entender eso tiki mira este de escudo está nerfeado con el último rebalance nerf balance y el angler estado p en el reinicio de cuenta por supuesto tiramos ahí tiramos ni siquiera sé cuánto alcance tiene esto muchachos así que le vamos a dar nadie cura en el reinicio de cuenta así que olvídate vamos a hacer la invisibilidad está a nivel 1 esto está a nivel 1 me ponen la musiquita de acá arriba capturando alisa con angler uff se me viene algo tenemos en el hangar el dimitri kurneko vax qué está buffet pero claro no quiero usarlo tiramos ahí no sé qué robo de es un leo haga lo que quieran mucho mira lo que tiene el tipo a arbalest yo no te puedo vivir esto arbalest y la gauss especial según la gente dice que esto es algo bueno ya si se vienen a luchar dos contra mí ya es abuso vamos 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 angler bien el angler yo te voy a dejar todos piensan que fue de directo está muerto sale osmai nos iba a sacar el dimitri no mira ya tres contra uno me hace acordar el directo de ayer suscribirte dale like para no perderte los directos me hace acordar lo que sucedió ayer no quiero decir culpa de que ok tengo una maja braja si me la regaló pixón y gratis como se las ha regalado absolutamente todos así que ya teníamos nuestra tercer mejor arma es cierto que teníamos una escopeta también pero en una escopeta es un tier 2 o como se dice es del color lila así que no es de las más óptimas así que tuvimos que poner una y una y arriba no íbamos a poner la escopeta así que ponemos la maja braja bien esto ya es otro sentir de war robot el mapa lo tenés que caminar mira ya el tipo el luchador quedó enganchado llegamos allá si llegamos un poquito no le gusta esto tiramos ahí escudo por las dudas y pudiera doblar no mira tengo un bemo mon allá vamos a tirar esto por acá como él no tiene alcance tiene argolla de fuego pero creo que la tiene desactivada ahí está chau vamos a ir por acá mira cómo quedó dando vuelta me gusta esto que la gente se buguee se le vaya al internet y se le tilde la computadora cuando haga haya crossplay acá estamos a las manos los de steam aprovechen el último el último suspiro de las cuentas de este mira poder hacer esto sin que nadie te moleste dios pensé que era un compañero me voy voy a federico tira el otro está tirando con la con la dada vuelta ayúdame compañero fíjalo que éste está loquito tiene también la escopeta a tiene la doble escopeta pero le falta un arma bien lo voy a abandonar a mi compañero por el bien del equipo por el bien del equipo te vas a quedar vos vamos ahí y yo me voy ahí está hasta las manos metete en el pasillo dale metete en el pasillo mira el palo no sabe jugar por eso metete en el pasillo dale tíreme una bolada dale tíreme eso que te gusta vos tíreme 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 adiós papá natas quiere la venganza no puede soy mucho mejor jugador que el mil años vaya a dormir siguiente no puede creer como perdió no puede no puede creer como perdió tiramos ahí buena angularidad la infinita uy mirá un enda y éste a éste hay que darle no vas a capturar esa varisa papi no no vas a capturar esa varisa papi no no va a tener que sacar griffin no me obliguen a sacar el griffin eh no me obliguen a sacar el griffin wow a dónde vas a ver tantos fps en good rabbit solo en feo directo suscribite dale like dejame un comentario que te parece esto que es espectacular guarrobo tienen un cera y quedé donadísimo ah y pensé que mi compañero me iba a hacer el aguante evidentemente no tiramos ahí lo que tenemos muy bien el poder de los hermanos estaría bueno que hubiera sacado el dimitri para curar a este tipo porque se completa cuando saque las armas vamos 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 dame un kill dame una kill dame una kill mira cómo se escondió perpetuamente ah es que el seraf es molesto en liga bajita en liga bajita ay nadie más estoy jugando yo solo hoy dios hay que reventar a éste por favor y el seraf por supuesto dale al endal al endal titan lager vamos y nos capturaron una varis dónde están los otros dos compañeros me tengo que ir ay porque el seraf mira que op que está el seraf aún con su nerfeo en liga baja voy a tirar acá al seraf por supuesto al seraf mira como me quieren dar de acá vamos 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 el reinicio de cuenta está on point dos contra cuatro personas y ya me cansé de matar gente bueno señor de revisión no no estoy hablando dentro del contexto del juego bueno allá hay uno que lo está le están nerfeando el país no fede que está diciendo bueno chico no tienen humor hay uno que le están nerfeando el país vos derrota es que yo juego demasiado bien y mi equipo juega muy mal hagan un hagan un una revisión de lo épico que hicimos con el titan es que dos millones a ver dos millones con los robots que tengo es que es que esta persona no tiene razón de ser este señor que hace no sirvió para el equipo vamos a la batalla dios mío y la santa virgen que linda imagen de los chocochis cuando sale el modelo especial todos van a tirar automáticamente la basura al nuevo chocochis sale el mejor robot harpy kurnikova que me hace falta un arma media de larga distancia wow wow que hermosos gráficos por eso fue robos del mejor juego de robots por más que otros vayan a buscar otro jueguito de robots para bueno bueno vamos carnage hacía tanto tiempo que no te veía has vuelto a las canchas querido vamos maestro linda combinación para farmia eh dale oh bueno para que digo mira esta partida no nos la han puesto fácil un níder el nerfedito ahora podríamos liquidarlo más rápido pero es que no tiene sentido mira con lo que estamos disparando nosotros mira níder tenemos después hay un cómo se llama este y un links cuando quiera maestro si quiere mándame un mira esto mira un imugi un no sé qué cosa no se recalindan las armas necesitamos armas que no estén tan nerfeadas mira eso ahí ya está el mercury nuestro orchinemigo voy acá no todo es invisible bueno qué querés que haga qué querés que haga maestro tiro donde puedo y donde llego nunca nadie se subió acá arriba vamos está complicado esto no ganaron la baliza un compañero se fue allá para qué se fue allá al imugi este sacarle un poco de vida que parece que nadie le está prestando atención ayudar acá un poco que no haga la invisibilidad por favor ahí está bien 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 vamos nuestro ahora acá también un poquito le tiramos la tormenta no tengo módulo activo sino tal vez utilizaría para parálisis allá hacemos una asistencia miren y muggy allá qué está haciendo está completamente loco todas nuestras armas están al 1 porque sabés lo que es mejorar algo acá no no vayan chicos está bien que le matamos un par pero mire el mercury ahí full ametralladora espectacular toma esto de atrás como debe ser como dios manda vamos muchachos capturan una baliza y vamos a ir por la de arriba se arma otra batalla cuando empiezan a sacar los titans bien nuestro compañero está luchando ahí a full qué tiene ah es el Loki es el Loki y este chupalach bien listo la denuncia que se te vas a comer mira no quiere él está farmeando no quiere disparar ni nada ahora se es invisible no 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 tiene se le ha caído el café al teclado al chico se le ha caído el café al teclado no le anda el USB del teclado no le anda el USB tranquilo vamos muchachos mira este ángel que lindo guarda que aquí hay una ratita no no me tires se vinieron del otro lado complejo tenganlos ahí tenganlos ahí nosotros vamos a capturar la baliza acá abajo hay un tipo voy a intentar ir para allá mientras nadie me ve me hago modo Alejandro Sanz no le voy a disparar por supuesto porque si llega a dar vuelta me come ahora sí 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 listo no sé si capturar aquella porque estoy muy cerca de lo que pueda salir ahí muy bien sale en angler porque tengo en la toma payaso porque lo tengo en el hangar por eso pensé que me caía vamos capturo la baliza nos han agarrado toda la baliza nos están dando vuelta por el mapa vaya suerte saca muchísimo el scope me reventaron la mejor arma no te lo puedo habilir no habilidad tuve que sacrificar la baliza ay qué lástima qué lástima ay no nadie me mató la nadie vení para acá hija de mil dale gordo vamos muchachos caminen mirá cómo caminen bien tenemos un hacker de nuestro lado vamos sí eso una que nos toque bien tenemos un hacker de nuestro lado cómo sabemos que es un hacker y mirá la velocidad que camina el ardor sí mirá mirá se hace el tonto nadie vio nada nadie vio nada dios mío nadie vio nada acá no no capturamos la baliza para que nos den más puntaje dale hay que proteger a toda costa este robot mirá mirá nadie vio nada nadie vio nada no 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 dios dale dispárame payaso pilo juance no vayas a decir alguna guaseada dale vos sos el poderoso maestro tenés toda la la pichicata dale 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 con ese escudo muy bien de atrás me están dando no se armó toda se armó la chimuela no 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 tengo mi retribución y creo que me voy a alargar de aquí así es me voy a alargar no ni siquiera con un hacker podemos ganar no te lo puedo creer no te puedo creer el reinicio de cuenta ni siquiera hacker me ayuda el reinicio de cuenta es increíble es increíble como estamos sacame la publicidad esta sacame la publicidad esta sacame esta esta y esta y esta mirá en tareas recoger todo todavía no puedo obtener un orbital porque dice que suba de nivel pero es que como querés que suba de nivel alguien que me diga en comentarios como querés que suba de nivel estoy haciendo todo lo posible alguien está en el clan pueden entrar al clan por supuesto mira está destroyer aceptar a la miércoles cada tanto cada tanto lo que hacemos es limpiar mira como se ponen del nombre mira el nombre que se pone soy gordo y feo no 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 cada tanto limpiamos a la gente que está en cero y a la gente que tiene estos emojis que yo los los denuncio loco y está en mi clan les voy a pegar una denunciada que sea quien sea los que están en cero los eliminamos por ejemplo el coreano este me parece que en breve se va don ramón doctor ramón y danilito y destroyer bueno destroyer tiene cero pero está activo ya vamos a hacer una limpieza como vamos con la apertura de algo 41 no tenemos nada y acá tenemos algo danos algo por favor te lo pido no es ni los cuadraditos nada nada bueno perfecto suscribirte al like nos vemos en el próximo video de war robot esto fue el reinicio de cuentas si hay alguna hipótesis alguna cosita para cambiar que podría hacer ahí les muestro las armas rápido mira mientras están dejando el comentario y el like tenemos esto acá vean la los niveles no sé cuál es el piloto de esto tengo varios pilotos legendarios pero no sé ni qué ponerle porque tengo los robots pero no no necesariamente los los pilotos para cada robot como verán mira acá están los pilotos legendarios tengo todo esto pero no tengo los robots necesarios así que déjame un comentario para acá abajo nos vemos en el próximo video de war robot en donde en el reinicio de cuenta hasta la próxima no no no